Voy a dar inicio a la reunión pidiéndole a la Secretaria General que por favor pase la lista. Gracias. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del Comandante Harry Villarrubia, el Mayor Eric Herrera. Jefe del Apartamento de Turismo, Limasur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Apartamento de Tránsito, Zona Limasur 1, Comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, la Capitán María Narváez Retuerto, en representación, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Conrera Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el señor Alonso Ortiz. Doctora Yanet Bernal Loaiza, fiscal provincial de la Fiscalía Distrital de Miraflores. Doctor Humberto Valente Ruiz, de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores. Al conozco, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Le vamos a dar la bienvenida también a los vecinos y vecinas que nos acompañan esta mañana, en la medida en que nuestro comisario, el comandante Maguiño, va a hacer una rendición de cuentas mensual. Y entiendo entonces que los ha invitado. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Secretario Técnico, su informe, por favor. Gracias, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Con relación a mi asistencia al primer simposio regional, rol de los gobiernos locales en la seguridad ciudadana, realizada en la ciudad de Tarapoto, cumplo con informar lo siguiente. El evento fue organizado por la Municipalidad Provincial de San Martín y el Consorcio Global. El evento se realizó los días viernes 23 y sábado 24 del presente mes, habiendo participado como ponente en ambos días con los temas Experiencias Exictosas de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de Miraflores. Y al día siguiente, pautas estratégicas para la formulación de planes locales de seguridad ciudadana. Asimismo, informo que el jueves 22 de octubre, el Consejo de Lima aprobó la ordenanza que crea el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Se ha establecido un plazo de 60 días para la formulación del reglamento del mismo, que desarrollará en mayor detalle los diferentes aspectos de la ordenanza, teniendo en cuenta que el espíritu de la norma es la integración operativa, no es una unificación, en donde las circunstancias lo ameritan según la realidad existente entre los distritos con fronteras y problemática común, optimizando las acciones, recursos humanos y logísticos en beneficio de los vecinos de cada jurisdicción, manteniendo cada municipalidad su autonomía económica y operativa, según la norma vigente. Procedimiento operativo que hace más de cuatro años venimos haciéndolo con Barranco, San Isidro, Surco, Surquío y San Borja. Asimismo, continuamos con los operativos en el Ovalo Gutiérrez en coordinación con la fiscalización del Distrito de Miraflores, de San Isidro y con la Policía Nacional de Perú. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor Teniente Alcalde. Dígame, en relación con la creación, digamos, del sistema metropolitano y seguridad ciudadana ahí, ¿cuáles son las principales tareas en lo que concierne al Distrito de Miraflores? Frente a ese desafío de crear este sistema, usted ha informado que nosotros venimos con nuestros vecinos trabajando precisamente en un proceso de integración de esfuerzos gradual a lo largo del tiempo. Hay, digamos, además de mantener ese esfuerzo, ¿hay alguna otra tarea para la que tenemos que prepararnos estos dos meses mientras se reglamenta la ley? En realidad, nosotros venimos en base al convenio Municipios Sin Fronteras que firmaron su oportunidad en el 2012, los señores alcaldes de los distritos ya mencionados, donde el actual gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima pertenecía a la Municipalidad de Barranco y participaba en los trabajos que veníamos haciendo con ellos. Prácticamente tenemos nosotros todo listo como para insertarnos a las normas que establezca el reglamento de este dispositivo, toda vez que básicamente la norma establece la parte, las coordinaciones operativas, interlazarnos radialmente, que ya lo tenemos con los distritos mencionados, hacer patrullaje integrado, que ya lo tenemos con los vecinos limítrofes. Y, en fin, creo que si no dejo de pensar o de creer de que casi el 90% de los dispositivos de esta norma nueva ya nosotros estamos vigentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, opinión? Si no lo hubiera, entonces le vamos a pedir al comandante Maguiño que por favor proceda con su rendición de cuentas mensual. Aprovecho para, mientras se prepara Maguiño, para darle la bienvenida al doctor Humberto Ruiz y a la doctora Yanis Bernal, que asisten por primera vez al Comité Digital de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. La juramentación de ustedes y su incorporación formal en el comité se realizará con presidencia del alcalde la próxima semana. Pero le damos la bienvenida. Un gusto de tenerlos acá. Adelante, Maguiño. Señor Teniente Alcalde, señor Lino Costa, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito Miraflores, estimados vecinos, ciudadanía en general. Es para mí un honor el día de hoy hacer uso de la palabra con la rendición de darle cuenta al señor Teniente Alcalde, al Comité Distrital y a la ciudadanía en general sobre los logros obtenidos durante el mes de octubre por la Comisaría de Miraflores. Este es el cuarto encuentro vecinal que tenemos, el cuarto mes que estoy realizando esta exposición con relación a esta iniciativa que ha tenido el gobierno, el Ministerio del Interior y el Comando de la Policía Nacional en que el comisario debe dar cuenta en forma mensual de los logros obtenidos por la comisaría del distrito. En el distrito de Miraflores tenemos una jurisdicción de 9.62 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.52 abarca lo que es la comisaría de Miraflores. Tener presente que el distrito de Miraflores cuenta con dos comisarías, la comisaría central, que es la comisaría de Miraflores, y la comisaría de San Antonio, que está al mando del mayor Gustavo Agurto. Como Recursos Humanos, a la actualidad contamos con 89 efectivos policiales, de los cuales 5 son oficiales y 84 suboficiales. Tenemos como fuerzas de apoyo investigación criminal, la División de Investigación Criminal que cuenta con 43 efectivos, contamos con un servicio de 40 seguro de 12 efectivos, la personal de seguridad de banco, son 10 efectivos que realizan servicio aquí en los bancos del distrito, tenemos el servicio individualizado, 60 efectivos, este personal, este número de 60, son aquellos efectivos policiales que realizan el servicio en lo que es SUNAT, entidades públicas de aquí que se encuentran en el distrito, tenemos como fuerza de apoyo también el Serenajo, que cuenta con 286 efectivos. Todo eso hace un total de 411 como fuerzas de apoyo, en total 214 efectivos policiales y 286 personal de Serenajo. Permítame, digamos, interrumpirlo, Maí, no sé si podemos regresar ahí. 286 efectivos de Serenajo colaboran con la comisaría de Miraflores, y imaginamos que un número menor con la de San Antonio, pero nosotros tenemos 800 serenos, ¿dónde están el resto, digamos? Porque tampoco es la fuerza auxiliar de ustedes, deberían ser todos, digamos, trabajando con ustedes. Claro, aquí en nuestra zona, en lo que concierne a Miraflores, tenemos como fuerzas de apoyo, fuerzas de apoyo 286 efectivos de Serenajo, durante las 24 horas del día. ¿Qué se entiende entonces como? Que al día siguiente, al día siguiente contamos con el mismo personal, o sea, estamos hablando de un servicio diario durante el día. Si sumamos el Serenajo, obviamente casi 300 por dos son, estamos hablando de 600 serenos. ¿Y los efectivos policiales también habría que multiplicar por dos? Claro, son divididos ya, son el personal que contamos como fuerza de apoyo en forma diaria, ¿no? 400. Si usted dice que tiene 214 efectivos policiales, y 286 serenos, los serenos dicen que hay que multiplicarlos por dos, porque está hablando de un turno. Claro, estamos hablando... La policía también hay que multiplicar por dos. Sí, así es. Entonces, sería mejor entonces, para no confundir, presentarnos el número total de recursos humanos con el que cuenta. Total. Sí, mejor. A mí, por ejemplo, me confundió ahí. Ya, ya, doctor. Muy bien. Los recursos logísticos, la comisaría cuenta con nueve patrulleros, una motocicleta, el escuadrón de emergencia, apoya también en forma diaria con cuatro efectivos, con cuatro patrulleros, la de BINCRI con dos vehículos, seguridad de bancos, tenemos dos vehículos que realizan servicio en la jurisdicción, 15 motocicletas de halcones que realizan servicio también en conjunto con la municipalidad, serenazgo, cuenta con 37 patrulleros dentro de nuestra jurisdicción, ojo que esto es a parte de San Antonio, 25 motocicletas, ¿no? Tenemos 52 patrulleros y 42 motocicletas. Aquí tenemos el mapa del delito, ¿no? Está distribuido, contamos aquí con hurtos, tenemos, estas zonas son donde se producen los hurtos, en los puntos 1, generalmente esto hay que tener en claro que estos hurtos está dirigidos a la modalidad de tenderos, al interior de centros comerciales, ¿no? Para que no nos alarme esta situación. Lo que sí hemos tenido cuatro, en la jurisdicción de Miraflores, cuatro eventos bastante resaltantes de actos delincuenciales, que han sido incluso ya conocimiento de los medios de comunicación, cuyas investigaciones ya están a cargo de la División de Investigación Criminal y estamos con la pronta captura de estos delincuentes. Tenemos sectores de patrullaje, tenemos cuatro sectores en la jurisdicción que están debidamente distribuidos, ¿no? El personal de la comisaría, el personal del escuadrón de emergencia, los halcones y también tenemos un apoyo, pues, bastante importante con personal de serenazgo. Hemos estado realizando nuestras reuniones, el de los jueves, ya se han definido puntos de responsabilidad en las zonas de escape para aplicar el plan cerco cuando se susciten algún evento delictivo en la jurisdicción. La lucha contra el crimen se han desarticulado en este mes dos bandas, se han detenido a 16 personas en inflarante delito, hemos logrado la intervención de nueve personas requisitoriadas, se ha encartado un armamento, detenidos por violación 1, en los operativos de alcoholemia durante el mes se han intervenido a 26 personas, se han impuesto 28 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Tenemos algún mecanismo ustedes desde la comisaría de seguimiento de estas personas? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están? ¿Están en proceso? ¿Quién las procesa? ¿Están en libertad? ¿Se han ido a su casa? ¿Tenemos algún mecanismo de seguimiento? Nosotros contamos con... Bueno, en realidad nosotros tenemos los cargos en caso de que sean realizados los atestados que han sido puestos a disposición del Ministerio Público, más no, ya no tenemos un control de ahí cuál es la situación jurídica final de este intervenido. Ese tema ya lo maneja... ¿Lo tenemos en el municipio? Nosotros tenemos un banco delincuencial del personal que es puesto a disposición de las comisarías e intervenido por serenazgo entre comidas, ¿no? Entonces hay un seguimiento del banco delincuencial. Me da la impresión de que, digamos, esto es una cosa que nos falta. O sea, yo sé que están los papeles, pero me pregunto si hay una persona que está dándole seguimiento a qué cosa ocurre con, por ejemplo, los integrantes de esas bandas desarticuladas. ¿Dónde está el caso? Si ya están en libertad, si no están en libertad, si no han sido detenidos. O sea, un seguimiento para saber qué pasa con ellos, ¿no? Y si, digamos, todas estas personas terminan en una sentencia condenatoria o no. Y si no, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Qué cosa ocurre a lo largo del camino que impide que, digamos, personas que han sido detenidas supuestamente por haber cometido un delito no terminen donde tienen que terminar? Es decir, con un castigo, cualquiera que este sea, ¿no? Gracias. Y quizá eso es ya... Lo hemos conversado con el alcalde, de repente ya depende... ¿Podría el municipio, por ejemplo, a través de su procuraduría, ¿no es cierto?, dedicar a una persona a tiempo parcial, porque tampoco es una tarea a tiempo completo que pueda ir haciendo el acompañamiento, ¿no? Y ahora que tenemos la fiscalía en Miraflores va a ser un poco más fácil. Sí, si me permiten... Doctora Bernal. Intervenir... Bueno, nosotros tenemos pocos días de creación acá en Miraflores. Ese tema se podría coordinar con nosotros, el tema de hacerle un seguimiento a los detenidos. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hemos... se nos ha puesto a disposición el caso de cuatro detenidos, ¿ya? Un señor primero fue por hurto agravado en grado de tentativa, pero yo dispuse la libertad del señor, porque realmente no era suficiente lo que había. Lo que pasa es que ahora, actualmente, cuando se inicia un proceso penal contra una persona, hay dos formas de que esta persona asuma el proceso penal, que puede ser en libertad o que puede ser en prisión, ¿verdad? Entonces, ¿de quién depende el pedido de prisión? De la fiscalía. El fiscal propone la prisión y el juez es quien decide finalmente. Pero para nosotros pedir la prisión de una persona detenida se tiene que cumplir con ciertos requisitos. O sea, no en cualquier caso se va a pedir la prisión. Uno es la suficiencia de elementos probatorios, otro es que la pena, la posible pena imponerse a esta persona detenida sea superior a cuatro años y el tercer requisito es el peligro de fuego o la obstaculización de los medios probatorios, si se quiere. Estos requisitos son concurrentes, es decir, los tres tienen que estar presentes. Si faltan algunos de los requisitos, nosotros como fiscalía no podemos pedir la prisión de esta persona. Entonces puede ser que el hecho pueda ser una pena superior a cuatro años, puede ser que exista peligro procesal o de fuga, pero qué tal si no contamos con la suficiencia de elementos probatorios para vincular el detenido con la comisión del delito. Ahí viene el problema. Entonces nosotros como fiscalía no podemos tomar un caso y pedirle prisión alegremente. O sea, tenemos que cumplir con los requisitos. Y en el caso del primer detenido que se nos puso a disposición, pues realmente no había una suficiencia de elementos probatorios. Por eso tuvimos que dar libertad y hemos ampliado la investigación a nivel policial así que se recaben las cámaras de seguridad para ver si lo que el agraviado dice es cierto, porque solo tenemos la palabra del agraviado, no tenemos otra cosa. Entonces ese es un caso. En el otro caso que ha sido un hurto simple que fue el día viernes me parece. Por el hurto simple que fue una señora que fue detenida, existe lo que se llama el acuerdo reparatorio, que es una figura procesal que nos permite a nosotros los fiscales convocar a un acuerdo entre la parte agraviada y la parte denunciada para que el denunciado repare económicamente el daño que ha ocasionado y ese caso se archiva siempre en cuanto las partes se pongan de acuerdo. Y lo que es principio y oportunidad y lo que es acuerdo reparatorio no cabe pedir prisión preventiva, se le tiene que dar libertad a la persona porque son delitos de vagatela y así lo dice la norma, no lo digo yo. Entonces en esos casos hay que dar libertad. Ahora, luego tuvimos un caso de un hurto agravado de autopartes en grado de tentativa, fueron dos personas, a esos señores sí les pedimos prisión porque tenían procesos penales abiertos por otros delitos. Por eso le pedimos la prisión porque el hecho en sí no había sido muy grave porque incluso se recuperaron los dos espejos que se hurtaron. pero resulta que al pedir la prisión el juez ha dicho que no, que no es suficiente, que el daño no es muy grave y que los procesos penales que esas personas tienen abiertos todavía como no han sido condenados se presume su inocencia de los anteriores procesos y por tanto libertad. Ante eso nosotros hemos apelado, la fiscalía ha cumplido con apelar y ya será el superior quien decida pues finalmente si esta persona va a ir a prisión esas dos personas van a ir a prisión o no. Eso es más o menos un resumen de lo que ha habido en estos días. Muchas gracias. Mire, hay varios comentarios. El primero es como queda claro necesitamos que la juez o el juez penal esté acá también sentado. ¿Cierto? Porque así como usted nos está dando una explicación de por qué en los cuatro casos de personas detenidas que usted ha recibido dos fueron puestas en libertad y otras dos pidió la prisión pero el juez no la dio. o sea, los cuatro detenidos esta semana que usted recibió que no sé si coinciden con los que hay acá por eso digo que necesitamos un seguimiento más fino, ¿no? Pero si nos limitamos a los cuatro los cuatro están en libertad. Entonces, eso significa que están en libertad siendo procesados o están en libertad están en libertad siendo procesados o investigados. tendríamos que saber ¿no es cierto? Pero en todo caso la idea es que nosotros podamos saber si usted considera que no hay elementos probatorios suficientes ¿cuáles son los elementos probatorios suficientes que usted requeriría de parte de la policía? Porque acá no nos interesa que usted se limpie las manos digamos, por ponerlo en criollo no diga bueno, no me trajeron los elementos ese problema de la policía no, no, acá el problema es de todos. Si la policía le trae elementos probatorios suficientes usted tiene que hablar con la policía y decirle mira, elementos probatorios suficientes serían estas cosas. Usted me dice que en el caso del primero me parece usted le dio libertad porque había elementos probatorios suficientes pero todavía no había visto las cámaras. Sí, perdón, disculpe. No, pero que termine. Entonces, si tenemos cámaras y no las hemos visto habría que ver cómo tenemos un procedimiento rápido para ver las cámaras porque una vez que uno lo pone en libertad ya va a ser más difícil poder volver a detenerlo. Entonces, digamos, la idea de estar acá trabajando como equipo es que no es que yo hago lo que me parece y, digamos, le echo la culpa al otro por esa libertad sino que nos pongamos de acuerdo para saber qué cosa tiene que hacer la policía para que esa persona que ha cometido un delito de acuerdo a toda la información que tenemos no se vaya a su casa como si nada hubiera pasado. Entonces, yo invoco a ese espíritu de colaboración. no se trata de decir yo ya cumplí leí libertad porque no cumplió con mis requisitos y ¿qué hacemos con esa persona que según la policía y según la gente que tiene esas tiendas es una persona que ha cometido un delito? ¿Cómo hacemos para suplir esa deficiencia de elementos probatorios insuficientes? Bueno, en realidad acá tiene que ser un trabajo en conjunto y cuando es en conjunto no solamente es la policía y la fiscalía también es la ciudadanía en especial de Miraflores porque son los hechos delictivos que se cometen acá lo que pasa es que muchas veces los agraviados cuando se les requiere una serie de documentación no las adjuntan no las presentan ¿Cómo qué documentación se requeriría en este caso? En el primer caso por ejemplo era que el señor decía que se le había producido daños a su vehículo pero el señor ni siquiera trajo una proforma de lo que por ejemplo no podía significar esos daños no adjuntó fotografías ni siquiera de su vehículo que estuviera supuestamente dañado o sea el agraviado únicamente se limitó a rendir su declaración y no aportó con algo más ¿Pero no llevó el vehículo? ¿No se le pudo pedir que lleve el vehículo? Me parece que no lo llevó ¿Le parece? No, no lo llevó porque no hubo nada de eso o sea el agraviado simplemente fue hizo su denuncia declaró y se fue el problema es que a veces la policía quiere hacer un buen trabajo nosotros también pero a veces el agraviado no apoya ¿Pero ustedes lo llamaron al agraviado? Claro él ha ido a la comisaría a declarar pero sucede no, pero después de que fue y usted encontró que no tenían elementos sustentables se le ha citado se le ha citado se le ha citado se le ha citado todo tiene que ver todo se escurre todo se escurre todo se escurre en el juez de paz hace dos años participaban en estos comités después bueno se han hecho la documentación correspondiente y no vienen no participan sería bueno insistir de repente enviar una comunicación ¿a quién? al presidente de la corte superior de Lima se ha hecho bueno el doctor Vilches disculpe la pregunta de repente estoy fuera de foco pero cuando uno hace una denuncia en la publicidad ustedes no hacen un peritaje que la acompañe ¿eso no sería suficiente para que se tome en cuenta? a ver ¿de qué caso está hablando? Maguillo usted puede responder esa pregunta del doctor Vilches por favor claro en este caso el caso que hace alusión la doctora es con relación a un hurto agravado frustrado o sea en grado de tentativa porque se frustró se encontró al interior del vehículo al presunto autor tratando de llevarse el vehículo no tratando de extraer de repente piezas del interior quiso llevarse el vehículo fue sorprendido por el por el propietario en horas de la madrugada y y llegó serenazgo y llegó a la policía se le intervino en flagrancia se lo llevó a la comisaría se instruyó las declaraciones de ambos y tal cual o sea el agraviado indicó lo que vio que lo vio al interior del vehículo con la intención de llevarse su vehículo y el presunto y el presunto autor bueno sí que había entrado pero con la intención ahí sí cambia la versión de sustraer las los autopartes ¿no? al interior entonces se han realizado las diligencias se comunicó al ministerio público y se puso el atestado a disposición del ministerio público ¿no? comunicó la doctora nosotros tratamos de hacer el mayor esfuerzo por recabar los medios probatorios ¿no? y y ya cumplimos con ponerlo a disposición del ministerio público ahora hay que hablar también del tema de la autonomía ¿no? que tiene el ministerio público las normas están escritas ¿no? están plasmadas a través de los códigos y como indica la doctora pues no hay hay situaciones en las que tendrían que concretarse ciertos requisitos para poder disponer o solicitar la prisión preventiva pero como le digo el tema ya es autónomo el ministerio público nosotros cumplimos con la investigación el aspecto técnico y el tema ya normativo legal lo ve el ministerio público a ver usted está poniendo el ejemplo de este carro ¿no? ¿qué pasó con esa persona detenida? nosotros lo pusimos en calidad de detenido ¿usted vio ese caso? sí bueno sí sí yo lo vi el caso para mí para el ministerio público era importante las cámaras de seguridad porque la intervención del señor de este detenido no ha sido en el momento disculpe comandante pero no ha sido en el momento donde se le ha encontrado dentro del vehículo la intervención ha sido posterior ¿ya? es decir cuando él transitaba supuestamente después de haber estado al interior de ese vehículo transitaba con su vehículo y a pedido del agraviado es que se solicite la intervención de ese señor pero ya cuando ese señor estaba fuera del vehículo transitando con su propio vehículo entonces de ese solamente tenemos la declaración del agraviado que dice que él ha intentado hurtar no se tiene claro siquiera si fue realmente su vehículo o fue sus autopartes porque dice el agraviado que él lo vio que estaba al interior de su vehículo y cuando lo vio el señor se retiró o sea el detenido y que no ha llevado nada de su vehículo o sea no ha llegado a hurtar nada porque dice que gracias a que yo bajé y le reclamé ¿no? pero con esa situación no se puede pedir una prisión necesitamos otros elementos que corroboren la versión del agraviado ¿me entiendes? en este caso para nosotros es importante los videos de seguridad de la municipalidad ver que efectivamente ese señor estaba al interior del vehículo porque el serenazgo y la policía en ningún momento lo interviene al interior del vehículo lo interviene cuando supuestamente estaba fugando el señor ahora el denunciado tiene otra versión ¿no? el denunciado dice que él en ningún momento estaba al interior del vehículo y que él ha estado miccionando al costado del vehículo y que eso ha fastidiado al agraviado ha bajado y le ha reclamado ¿y qué hacía este señor que tiene su vehículo paseándose por eso para a miccionar ahí al costado del vehículo porque sí claro o sea ahí hay una suspicacia podemos concluir muchas cosas pero más allá de lo que yo pueda creer lo que yo pueda pensar tenemos que tener elementos suficientes de convicción para solicitar una prisión en ese caso y desde el punto del Ministerio Público no había suficientes elementos de convicción ¿cómo le iba a demostrar al juez de que este señor realmente estaba hurtando ese vehículo o los autopartes? ¿cómo le iba a demostrar eso al juez? no era suficiente lo que había muy bien sí muy bien ejecución de operativos y servicios en el término de octubre se han realizado cuatro operativos retén 30 operativos destellos dejar en claro que el operativo destello consiste en encender las circulinas de las unidades móviles a partir de las 19 horas que ya es de noche y mantenerlas encendidas durante toda la noche el patrullaje que realiza no solamente la comisaría sino también escuadrón de emergencia los halcones y el personal de serenazgo en el bulevar el fin de semana se han hecho ocho operativos de alcoholemia motos lineales se han realizado seis hay que tener en claro que tenemos un total de 81 operativos pero ha bajado en este mes porque hemos tenido prácticamente una semana dedicada al tema de la junta de gobernadores donde hemos se ha brindado seguridad 23 hoteles aquí en el distrito y es por ello que ha disminuido la cantidad de operativos policiales durante el mes acá tenemos algunas personas capturadas que han sido capturadas durante este mes requisitoriados bajo la modalidad de tenderos en el tema de participación ciudadana la comisaría en el año 2014 contaba con cinco juntas vecinales en la actualidad contamos con ocho y estamos próximos a inaugurar a hacer juramentar una junta vecinal más con lo cual llegaríamos a las nueve juntas vecinales tenemos la red de cooperantes tenemos un buen aliado que son los taxistas que están en los paraderos de Plaza B Ayer Larcomar General Suárez ellos cooperan con la información nos brindan información de falsos taxistas que pululan por la jurisdicción estos falsos taxistas generalmente se acercan para realizar recoger pasajeros y hurtarles sus pertenencias o actúan bajo la contribuyendo a aquellas personas que se dedican a la modalidad del PP para llevarse a sus víctimas y trasladarlas a otros distritos y concretar sus hechos delictuosos se han realizado actividades con el club de menores de la policía charlas a instituciones educativas charlas con la policía escolar también de las instituciones educativas y las charlas a juntas vecinales que realizamos patrullajes también con las juntas vecinales del distrito y los tópicos de estas charlas son realizadas a los valores seguridad vial defensa civil organización de brigadas de defensa de emergencia son algunas tomas sobre el patrullaje que realizamos con las juntas vecinales y bueno finalmente este es el directorio telefónico del que habla del celular del comisario de San Antonio el mayor Gustavo Agurto y del jefe accidental de la Divincri el mayor Max Herrera eso ha sido todo señor alcalde señor teniente alcalde señores integrantes ciudadanía en general y estoy ya no a contestar algún tipo de preguntas que puedan realizar para resolverlas alguna pregunta de los miembros del comité alguna pregunta intervención de los vecinos que nos acompañan si por favor ya tenemos adelante en primera fila y después el señor atrás y la señora muy buenos días con todos discúlpenme con todas las autoridades que presenté solamente quisiera dar una opinión lo relacionado al tránsito yo soy un transportista que colaboramos también con la comisaría con el distrito porque trabajo en el distrito no veo el operativo de tránsito en las zonas donde están tuburizados o el tránsito los bloqueos de las intersecciones yo creo que hay una norma donde dice que es una infracción bloquear un un cruce y por la misma razón es que el caos se genera más no sé si estoy mal o bien pero yo solicitaría que haya más policía de tránsito para poner la infracción adecuada y para que podamos cambiar un poco esa sería mi opinión disculpe muchas gracias yo le pregunto Maguiño le agrego digamos dentro del personal que tiene ese personal también se destina a tránsito o tránsito responde a otra unidad policial en Lima no tránsito usted mismo se encarga de tránsito cuántos efectivos tiene en la comisaría dedicado a esta tarea en la comisaría tenemos cuatro efectivos de tránsito trabajan uno por uno en realidad esta oficina se dedica a atender a investigar los accidentes de tránsito el control de tránsito está a cargo de nuestra policía de tránsito con quienes realizamos coordinaciones en lo que nos hemos abocado últimamente es en el tema de los estacionamientos en zonas rígidas se emitió un oficio al general jefe de seguridad vial para que personal de tránsito imponga fotopapeletas a aquellos vehículos que estacionan en zona rígida porque aquí en Miraflores tenemos muchos infractores en ese tipo de situaciones o sea que usted tendría que correrle traslado de la preocupación del vecino así es digamos a tránsito en Lima tendría que oficial digamos ustedes tienen gente haciendo investigación de accidente de tránsito así es pero no ven el tipo de problema es todo lo que es congestión y cumplimiento de la regla de tránsito eso está a cargo de tránsito Lima así es que ellos dependen de un general obviamente que está acá no sé si quiere responder a a esa inquietud a esa inquietud del vecino Teniente Alcalde quisiera saber qué puntos neurálgicos de Miraflores quiere que realicemos esa clase de operativos más bien al término si te puedes acercar conmigo para darme la dirección y poder poder como se llama solucionar el problema el caos vehicular que tiene Miraflores solo informarle al vecino que digamos nosotros acá desde el municipio somos conscientes de los problemas de congestión y en este momento estamos tratando de resolver enfocar digamos los principales los principales cruces en el distrito donde hay más congestión para ver si podemos hacer algo para desatar ese nudo entonces me parece que son que estamos trabajando con cinco por ejemplo yo ya he visto una mejoría en el cruce me parece que es Paseo de la República con Núñez de Balboa y 28 Julio ahí hay un nudo entonces un especialista venezolano que ha sido contratado por el municipio está viendo en detalle cómo se puede hacer para desatar ese nudo y otros cuatro entonces estamos en ese esfuerzo digamos no resuelve el problema que usted plantea porque digamos los problemas que usted plantea están en toda la en todo el distrito y en toda la ciudad pero estamos avanzando digamos con esta estrategia para ir desatando nudos de tránsito por destruir un pase yo creo que poco a poco con el dolor del bolsillo va a tener que aprender a comportarse como debe ser ser un conductor ejemplar porque se le dice una cosa transporte público particular es la misma cosa cierran el paso saben que no deben cerrar y punto ese tema es el problema esa es una infracción infragante usted lo sabe todo el mundo lo sabe y no hay ningún policía de tránsito y se ríen porque no hay un policía de tránsito porque hoy en día le ponen papeletas por el estudio de tránsito claro pero usted estará de acuerdo conmigo que también resolvería usted dice que resolveríamos el problema si se le pondría papeletas a todos los que infringen la norma pero también resolveríamos el problema si los ciudadanos no infringieran la norma y solo infringieran la norma excepcionalmente algunos ciudadanos no tenemos policía como para estar imponiendo papeletas a todos los que lo infringen es un problema muy extendido yo lo entiendo pero por lo menos comencemos con algo es el tema ese es un buen punto la autoridad tiene una tarea que cumplir pero también si digamos el incumplimiento es generalizado ahí ya se hace muy difícil que la autoridad pueda intervenir porque es tan extendido que es socialmente aceptado entonces queda planteado el problema María una pregunta ¿qué pasó con las fotopapeletas que sería en este caso que lo imponían también lo pueden hacer los de serenazgo ya no se puede hacer eso porque era una gran forma de ayudar en esto como lo hizo el callado Augusto por favor la fotopapeletas es una función exclusiva de la policía nacional en este caso de tránsito nosotros no tenemos ninguna facultad de poner fotopapeletas estamos poniendo fotopapeletas aquí en Miraflores se ha detenido ese proceso se detuvo en un determinado momento ¿se ha retomado? se ha retomado mi señor teniente alcalde creo que se había suspendido por esto de la gobernadora de la junta de gobernadores pero ya se ha retomado de nuevo y también están por el distrito de Miraflores fotopapeletas para imponerlas a las personas que estacionan sus vehículos en zonas rígidas ¿cuánto de su personal cuánta gente tiene dedicada a poner fotopapeletas aquí en Miraflores? yo no soy el jefe de las fotopapeletas pero tengo entendido que hay aproximadamente en todo Lima por día 40 fotopapeletas en todo Lima 40 efectivos ¿en toda la ciudad de Lima? en todo Lima en todos los distritos eso es poco ¿no? o sea un equipo puede poner un equipo de una persona puede poner 40 fotopapeletas al día con 8 horas de trabajo bastaría que ponga 4 fotopapeletas por hora no poquito más ¿no? claro 5 5 fotopapeletas con hora para tener 40 al día eso con una persona trabajando a medio tiempo tengo entendido que para Miraflores hay 5 efectivos motorizados que recorren todo el distrito para imponer fotopapeletas si se está imponiendo aquí en el distrito teniente alcalde muy bien a ver si nos podría traer para la próxima un informe más preciso ¿no? gracias el secretario técnico también por favor muy buenos días ante todo felicitarlo doctor lleno costa por la manera excelente de haber llevado esta reunión ¿no? y este también este la buena confrontación que debe existir en todas las reuniones tanto de la autora como del señor comandante maliño en una excelente forma eso es lo primero lo segundo siempre siempre es bueno que exista este tipo de confrontaciones porque se aclara más a los vecinos ¿no? o sea uno tiene más conocimiento de por qué tomaron tal decisión muchas gracias muchas gracias a ustedes por venir vamos a cerrar cortita por favor y algo así de urgencia y rápido porque transmito aquí a la sesión el estupor de una vecina delegada con una trayectoria que muchos que hemos sido nuevos en el distrito hemos seguido porque contagia su gusto de colaborar con la municipalidad con la seguridad ciudadana anoche lo asaltaron a su hijo 11 de la noche entre zona 7A 7B va a haber la denuncia posiblemente así lo haga porque así enseñó a su familia y a todos los vecinos que trabajamos hemos aprendido a colaborar con ella de toda la vida es una delgada vecinal no quiero dar nombres porque se sabrá y la verdad cosas así ocurren un asalto con pistola y le quitan lo que tienen es un joven ¿dónde ha sido esto señora? Tacna Quirón Tacna este viniendo entre casas familiares y su casa una cosa así pasando contra mi ante Montero Junín exactamente la zona no sé porque estaba súper nerviosa esta mañana porque yo le comentaba la sesión porque pensé que podía venir con ella entonces me dijo acaban de decirme porque ella estuvo dormida anoche y mi hijo la esposa de su hijo que le han asaltado y le han quitado lo que llevaba consigo entonces lo ocurre a muchas personas algunos no llegan a denunciar y digamos nos queda ese sentimiento de frustración muchas cosas pero la pregunta es ¿eso ha sido denunciado señora? 11 de la noche y dicen que los casos tienen que ser denunciados sí lo está haciendo porque su escuela de ella es eso hacer denuncia a todos los familiares vecinos porque sabemos que es lo primero que tenemos que colaborar con la con la policía que muy bien yo veo que hacen todos sus esfuerzos faltan faltan para ellos muchos recursos es lo que también tenemos este conocimiento de los vecinos que alguna vez podemos colaborarle pero acá pido que haya investigación porque en casos así frustrados ya le robaron se fueron y uno no puede dar una foto o algo así se llama pero debiera haber y las cámaras están para no solamente ver el momento que le asaltaron sino su trayectoria de ese delincuente pienso yo lo práctico es ese que quizás es una banda que está operando y se sabe que están por este ¿cómo se llama ese puente que te dije hace un rato? Orué por ese lado hay muchos asaltos los vecinos en reuniones de la zona que tenemos dicen así por el puente Orué puente Junín entonces una zona que debiera por favor ser este continuamente apoyada por efectivos ¿no? de a pie anoche estuve a las 7 por cuadra 8 de de este por el seguro social por ¿no? el otro Suárez y vi un efectivo con su perro ¿no? porque yo visitaba una vecina muy bien dije pensaba no está seguro pero un poquito más allá y dos horas después tres horas después ya están asaltando al otro vecino ¿no? al hijo de la de esta delegada muy conocida por su trayectoria de toda la vida ¿no? entonces por todos los vecinos pido eso investigación con las cámaras porque de repente es una banda que en ese rato lo ven asaltando y ya no ven más pero ver hacia atrás ¿no? en mi edificio cuando hay un daño nosotros con las cámaras vemos hacia atrás ¿quién pasó por ahí? ¿quiénes pueden ser? hasta quedamos porque a veces nos dicen yo fui porque hacen daño a las cosas comunes del edificio o de seguridad que tenemos ¿no? hasta que alguien responda y pague ¿no? el daño que ha causado pienso que así un poquito en grande este ver quiénes están día tras día por ahí esa zona hasta que logran asaltar algunos vecinos hay muchos vecinos que se han quejado y no han hecho ya la denuncia pero por favor ¿no? este necesitamos entregar zona 7A 7B ¿no? Muy bien muchas gracias cortito por favor que estamos contra el tiempo ¿ya? Les agradezco mucho por muchas gracias señor Lino Costa por estar aquí con nosotros también comparto la opinión de que se debe manifestar a la instancia superior porque tenemos muchos robos como ha dicho nuestra vecina asaltos yo también tengo un pequeño nido también me rompen me rompen los intercomunicadores han robado en el carro de mi hijo piezas pero la policía no está porque está viendo cosas mucho más importantes como está cumpliendo nuestro comandante en la zona entonces sería importante que esto se pare tanto robo tanta delincuencia uno no puede salir a la calle porque como dice la doctora Bernal se les detiene y después se les deja libre y siguen robando y siguen atacándonos y nosotros tenemos que tener una medida de precaución para nuestra salud eso sería todo muchas gracias en realidad no hay cosa más importante que los problemas de los vecinos o sea que la policía lo que tiene que hacer es atender los casos a los que usted se refiere y el serenaco también y todos nosotros estamos acá para eso no hay nada más importante lo más importante es atender al vecino exacto nos atienden pero el problema es que tienen otras áreas que cubrir más importantes ¿cuáles por ejemplo? no, la protección al vecino es no, digamos cuando en el caso que vinieron pero pasan porque yo lo siento en las diferentes horas que pasa serenazgo pasa la policía pero no están en el momento que debe ser pero la policía cumple en detener cumple su función pero y después ¿qué hacemos que los dejamos libres? entonces no hay ¿para qué chaparlos si van a seguir robando? de acuerdo ahora mire sobre eso quizá lo que le podríamos pedir a Maguiño para la próxima vez es que nos traiga también la lista de las denuncias porque acá tenemos capturados personas detenidas pero no tenemos la lista de cuántas denuncias ha recibido la municipalidad o no sé si usted las tiene ahí porque sería interesante tenerlas porque lo que ocurre también es que muchas veces los vecinos ocurren cosas y no denuncian si ustedes no denuncian no hay forma de pedirle a la policía explicación o a la fiscalía de qué cosa es lo que ha ocurrido porque no hay no hay las pruebas suficientes hay que traer los residuos y toda esta cosa pero ese es el problema de ustedes ustedes tienen que denunciar y ya nosotros nos encargamos y acá vamos a ir viendo cómo mejoramos la respuesta pero ustedes ayúdennos con las denuncias porque si no denuncian porque dicen ¿para qué voy a denunciar si? no, denuncian se denuncian pero el problema está en que los dejan libres como dice la doctora hasta todo que termine todo su proceso judicial entonces las personas que cometen esos delitos siguen cometiéndolos porque saben que hasta que se a veces no se les puede proteger a todos porque faltan elementos pero nosotros estamos aquí en un esfuerzo de mejorar eso exacto ese es mi pedido digamos para que el poder judicial pueda tener unas normas más ágiles porque también tiene una carga muy pesada el poder judicial entonces las personas que nos ayuda bastante es la policía cumple con su misión los serenos también pero todo se entraba con lo que es el poder judicial las leyes eso debería quizás modificarse de repente hacer un consenso con todos los vecinos para que se modifique el pedido general de los peruanos digamos de tanto robo que tenemos y tanto asalto y tanto crimen ok muy bien muchísimas gracias entonces vamos yo sugiero que lo dejemos ahí porque todavía tenemos unos 10 minutitos y quisiera agradecerle al comandante Maguiño por su no sé si usted quiere algún comentario para cerrar porque quisiera pasarle la palabra al secretario técnico que tiene también un informe que hacer Maguiño su palabra de cierre bueno finalmente se ha tomado de vida nota los requerimientos de los vecinos que han hecho uso de la palabra efectivamente nos debemos a la ciudadanía y que tengan claro la ciudadanía que nosotros como Policía Nacional y este CODISEC la misión es de repente cero delitos en Miraflores situación que a veces es bastante difícil concretarla pero si tratamos de reducir al mínimo los hechos delictuosos ayer estuvimos en una reunión en la institucional en la que estamos ocupando el último lugar con el casi el 1% de incidencia delictiva en el distrito o sea estamos en cero incidencia delictiva hay distritos donde se producen mayores hechos delictuosos y eso en realidad para nosotros los oficiales que estamos aquí en Miraflores brindando servicios ha sido bastante placentero por cuanto es mínima la delincuencia pese a ello nosotros pese a las limitaciones hacemos denodados esfuerzos porque nos debemos a ustedes a la ciudadanía y se ha tomado nota de esos casos y vamos a incidir bastante en el patrullaje y tratar de que de que este tema esta sensación mejore en ustedes gracias por todo y por haberme escuchado pero no diga cero incidencia delictiva porque han tomado la palabra tres personas que han dicho que anoche ha habido un esto la señora dice que en su nido o sea que esa es la intención puede ser que sea bajo en términos comparativos pero digamos no es suficiente y por otro lado cuando ocurren los delitos nuestra capacidad de respuesta no es muy buena entonces muchísimo lo que tenemos que hacer todavía para estar satisfechos estamos trabajando mancomunadamente y estamos bastante preocupados por ese tema y la semana pasada también lo detallé en la reunión y es por eso que nos reunimos los jueves y estamos realizando mejoras realizando estrategias para que mejore esta situación acá el doctor Ruiz nuestro fiscal tiene la palabra gracias don Lino bueno en realidad para nosotros como representantes del ministerio público es una experiencia novedosa estar intercambiando criterios con todas las autoridades encargadas de la seguridad del distrito de Miraflores y no quisiera dejar pasar la oportunidad ahora de plantear un tema que a usted le he escuchado por radio por ejemplo con datos estadísticos sobre el problema de la prevención del delito o sea no hablar de los delitos que ya están consumándose sino adelantarnos para que estos no se no se produzcan y ahí hay un problema de la de la vigilancia de las autoridades encargadas de vigilar la seguridad no o sea hay una baja un bajo porcentaje de vigilancia si se incrementaría la vigilancia de la de las calles el patrullaje no no sé desconozco las horas de patrullaje que debe haber en el distrito en cada calle a qué horas cómo es la ruta pero creo que ese es uno de los elementos más eficaces para evitar los delitos que haya vigilancia puede ser del serenazgo o puede ser de la policía pero coordinadamente pueden abarcar todo el distrito y de esa forma a todas horas acá hay cámaras acá este distrito tiene la digamos la ventaja de que tiene cámaras de seguridad en casi la mayoría de de calles pero no basta las cámaras de seguridad sino tiene que estar la presencia disuasiva el delincuente cuando comete un delito es porque ya estudió la zona porque ya se dio cuenta que en ese lugar no pasa a determinadas horas no pasa nadie no pasa serenazgo no pasa la policía entonces con esa seguridad es que ingresa sabiendo de que no hay una ronda policial o no hay una ronda de serenazgo en esa zona el delincuente jamás se va a arriesgar cuando ve que está pasando permanentemente la policía o el serenazgo entonces a mi me parece que ese es uno de los temas que deberían también considerar muchas gracias sobre eso sobre eso a gusto solamente para lo que está indicando el doctor nosotros desde el 2011 llevamos tenemos unas estadísticas integradas es el único distrito en el Perú que maneja estadísticas integradas ¿a qué me refiero? de que hay una sola base de datos entre la policía de serenazgo que nos permite hacer un mapa del delito casi al 99.9% ese mapa del delito que nos refiere las incidencias todos los días jueves a las 5 de la tarde nos reunimos en la central alerta Miraflores y evaluamos nuestras estrategias que venimos aplicando vemos dónde nos están golpeando y qué cosas es lo que debemos de hacer dónde debe estar un carro de la policía dónde debe estar un carro del serenazgo y en realidad vemos todo el componente preventivo preventivo medir la parte preventiva se puede hacerlo pero no lo hacemos cuántos hechos hemos evitado como usted dice con la presencia de un policía o con la presencia de un serenazgo no lo medimos pero es un alto índice de hechos que se han evitado cometer en la otra contraparte también tenemos de que el serenazgo como usted sabe son elementos netamente disuasivos y preventivos no tenemos la facultad ni para pedir documentos entonces y si no tenemos esa facultad menos vamos a tener para poder detener o rerestar o enfrentar a bandas organizadas es bien complejo entonces la parte preventiva es lo que nosotros estamos abocados cometido el hecho lamentablemente la impunidad reina en el país y esa impunidad a veces exigimos al vecino nosotros de que vaya a hacer la denuncia ¿por qué no va a hacer usted la denuncia? y el vecino que quiere hacer la denuncia se ve una serie de parámetros legales y de confrontación con el delincuente que dice ¿para qué denuncia? si me van a enfrentar al delincuente me van a poner cara a cara y me van a pedir cosas, documentos como explicó la doctora que al final va a salir en libertad ese individuo y lo primero que va a hacer es buscar a que lo denunció y tratar de arreglar por otro lado o con otra forma la denuncia entonces todos esos parámetros tenemos que revisar bien nuestros códigos y cambiar la normatividad porque estas normas son garantía para el delincuente y no para el ciudadano común y corriente que están atrás de usted gracias por favor muchísimas gracias en primer lugar coincido plenamente como parte del sector de la educación en la necesidad y la prevención y eso parte por la educación lo segundo a partir de las intervenciones que hemos escuchado y que reafirman la importancia de este espacio de coordinación y de ciudadanía porque desde los vecinos se ejerce ciudadanía se mencionaba el tema del tráfico y el tema de los autos que se estacionan en lugares inadecuados yo me ponía a pensar en lo siguiente el distrito de Miraflores cuenta con internet gratuito en todos lados y por ejemplo el hecho de poder tomar una fotografía de aquellos autos que están mal estacionados hay 800 serenos podrían hacerlo pero aparte de los 800 serenos también hay como 80 mil ciudadanos incluso un poco más entonces esta reflexión partía a partir de la persona que también vio cuando estaban ingresando a su auto dentro de su auto en flagrancia y lo que él hizo es intervenir y tratar de sacarlo pero que hubiera pasado si desde este espacio de coordinación se ejerce digamos una sensibilización para que en vez de ir y tratar de sacar al delincuente o el presunto delincuente le tome una fotografía puesto que desde el ministerio público lo que entiendo por la intervención el principal problema es el de los medios probatorios entonces hay esta campaña que es chapa tu choro y déjalo paralítico ¿verdad? pero ¿qué pasa si decimos chapa tu choro y tómalo una foto? tal vez la mejor manera que la ciudadanía podría ejercer la capacidad y la posibilidad de ayudar a que las instituciones policía ministerio público puedan finalmente sancionar a aquellos que han cometido un delito sea justamente dada la tecnología tomando fotografías ya sea en el caso del transporte ya sea en el caso de una persona que está cometiendo un delito en flagrancia sea a través de las cámaras que se pueda dejar registro de lo que está sucediendo y Miraflores tiene internet gratuito y se podría tranquilamente en el acto enviar esa información a los tomadores de decisión gracias ok buen punto este ya creo que no vamos a tener tiempo para esto que tenga agenda hace varias sesiones porque como usted está de viaje dijimos cuando regrese tendrá que ser la próxima semana porque le hemos pedido a don Augusto Vega que nos haga una presentación sobre el fenómeno del raqueteo porque el raqueteo lo que ocurre es que digamos no avisan donde van a caer entonces sorprenden donde hay una oportunidad y caen es un fenómeno delictivo bien difícil de enfrentar lo que yo le pediría ya que no va a ser hoy día no sé si puede acá veo que solo por los delitos ocurridos en esta modalidad en el mes de octubre no sería bueno que nos presente lo que ocurrió todo el año ya perfecto entonces eso lo veríamos digamos en la próxima semana entonces ya estamos cerrando permítanme algunos comentarios entonces finales y no hubiera nada más por parte de los miembros del comité que agregar lo primero que quisiera recordarles que para la próxima nos incluya también el tema de las denuncias y si pudiera presentarnos no solo cuántas denuncias hicieron sino hasta donde ustedes saben qué pasó con esas denuncias cuál es el estado ¿no? se resolvieron no se resolvieron cómo se resolvieron parece que es importante para este tema de qué hacemos ya cuando no podemos prevenir ¿no? que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo grande y por eso a Dios gracias de ustedes están acá porque nos dimos nos dimos cuenta de que con los fiscales en la avenida bancaya era bien difícil tener este diálogo ¿no? y ahora lo que nos damos cuenta es que con los jueces a saber dónde también es bien difícil tener ese diálogo porque ellos también tienen que ayudar a resolver este problema entonces el próximo paso es tener a la justicia sentada acá ¿no? y de esa manera vamos a poder tener este diálogo también con ellos o sea necesitamos a todos los actores del sistema de justicia penal lo segundo es que usted hace un informe por Miraflores pero solo informa de la parte que le corresponde necesitaríamos un informe de aburto o que ustedes se pongan de acuerdo y nos hacen un solo informe sobre todo Miraflores y así nos vamos acercando a esta idea de que digamos hay una autoridad para todo el distrito doctor buenos días he dado rendición de cuentas siempre lo hago en la casa de adulto mayor mayormente 29 o 30 me toca en San Antonio entonces yo quería hacerlo acá lo que pasa es que nosotros como ente jerarquizado me dijeron bueno mis superiores que sea en la jurisdicción de San Antonio yo no tengo ningún problema para hacerlo acá y lo queríamos hacer acá que justo había coordinado con el coronel Vega pero lo hago siempre en la jurisdicción de San Antonio gracias porque nos está discriminando a nosotros o sea solo los viejitos tienen derecho a escuchar la rendición de cuentas de cada aburto solamente por espacio nos prestan pero no tengo problema Juan Chivolos tal vez habría que coordinar para que la próxima sesión descentralizada pueda ser en la zona de jurisdicción del comisario de San Antonio para poder hacer la exposición de los casos allá claro no tengo problema si no dan un espacio acá y se va en el próximo mes habría que coordinar ah descentralizado claro lo hemos hecho descentralizado ya anteriormente claro y después tenemos que ir viendo también con los otros jefes policiales porque todos tienen que rendir cuentas acá todos vamos avanzando muy bien mire la otra reflexión que quería hacer es en respuesta a lo que nos dice el señor fiscal eso es verdad en Lima y en las ciudades del país uno de los problemas es la falta de vigilancia pero ese no es el problema que tenemos en Miraflores o sea si hay un distrito vigilado ese es Miraflores yo no sé si todas las horas del día porque hemos visto que cuando nos golpean nos golpean en la noche y ahí la presencia no es tan extendida como a otras horas del día pero en general en términos comparativos este es un distrito bastante vigilado tenemos 800 serenos es uno de los números más altos de serenos para un distrito bien chico y esto con el esfuerzo por supuesto de todos los vecinos que pagamos pagamos por eso y tenemos además el apoyo de la policía este por eso es que sin menoscabo de mejorar la vigilancia y el patrullaje que es un esfuerzo permanente acá siempre estamos viendo qué cosa falló y cómo lo podemos hacer mejor lo que sentimos es que lo que falta es mejorar la respuesta cuando el delito ocurre y ahí por eso nosotros estamos tan contentos de que ustedes puedan estar acá y nos puedan ayudar a eso y ahí va mi tercer comentario que es lo que necesitamos es que como ustedes están recién comenzando comencemos bien o sea que no comencemos con una fiscalía que es totalmente autónoma y que no conversa con nadie o sea la fiscalía puede ser constitucionalmente autónoma en el sentido de que ustedes le responden al fiscal porque los nombra a ustedes y ustedes cumplen digamos con el mandato de la ley pero son parte de un sistema que es el sistema de administración de justicia que está destinado a proteger a la ciudadanía de la delincuencia y ahí somos un solo equipo ahí no hay autonomías que valgan un solo equipo con la policía un solo equipo con el serenaje un solo equipo con la justicia y si hay problemas tenemos que decir a la policía hoy me hicieron mal el informe ustedes no pueden cometer este error o me tienen que traer tal y tal cosa pero como se le habla a miembro de un equipo ¿no es cierto? tratando de ayudar a que esto no se repita y que seamos cada vez más eficientes ese es el espíritu que tiene que animar a esto porque si cada uno va a estar digamos en su territorio diciendo yo soy autónomo y no me importa lo que hagan los otros yo cumplo con mi conciencia y con lo que manda la ley estamos perdidos porque ahí lo que ocurre es la gente dice bueno como esto no funciona nosotros vamos a hacer justicia por mano propia y chapa tu choro es la ley de la selva y nosotros no queremos vivir en la selva queremos vivir en una sociedad donde se respeta la ley y donde todos estamos protegidos por la ley entonces por favor ese tiene que ser el espíritu y nosotros planteamos la semana pasada Augusto que usted no estaba acá la necesidad de una así como hay reuniones de coordinación semanal en la parte preventiva deberíamos tener una reunión de coordinación semanal en la parte con digamos con Divincre y con los equipos de investigación que hay en las dos comisarías y por supuesto con el municipio para ver la parte de investigación y de persecución del delito y aprovechando que ustedes están comenzando organizar bien la información delictiva y organizar bien los protocolos para que la policía sepa qué cosas necesitan ustedes desde el principio o sea que no vayamos a tener malentendidos de acá seis meses que mejor desde el principio establecemos cómo vamos a trabajar bien juntos y para eso quizá a gusto nosotros tendríamos que liderar en convocarlos para poder comenzar a trabajar juntos en eso y por último las fotopapeletas yo creo que ha habido insistencia ¿no es cierto? en que necesitamos hacer un esfuerzo por aplicar la ley en el tema de las normas de tránsito entonces no sé ahí cómo podemos abordar este tema ¿a quién le correspondería en profundidad ver qué cosas estamos haciendo y qué cosas podríamos hacer de manera más sistemática para con las fotopapeletas asegurarnos que tenemos una herramienta para hacer cumplir las leyes de tránsito sobre todo lugares donde hay los vehículos mal estacionados ¿no? y cosas así como la planteada por el vecino acá a gusto Sí, con relación a las fotopapeletas nosotros venimos coordinando permanentemente con tránsito con el comandante y ellos envían personal policial a poner fotopapeletas yo me comprometo a hacer un un informe por intermedio de Armando Mendoza la próxima semana si el tiempo lo permite para ver cuántas fotopapeletas se han impuesto en el distrito durante el presente año entonces venimos trabajando con ese tema está vigente entonces yo creo que hay que seguir con esa situación nomás acá nos ha dicho Santín que son 40 fotopapeletas que se ponen en todo Lima al día no, no, no eso son 40 efectivos 40 efectivos y tendríamos que ver cuántos tenemos en Miraflores y esos efectivos vienen en moto y con dos tripulantes en la moto solo policía no hay presencia y serenazgo no, no, no es policía la fotopapeletas es netamente policía coordinan con nosotros y nosotros coordinamos con ellos sí pero son la policía son los que imponen la fotopapeleta bueno entonces si nos puede hacer un informe la próxima semana sobre eso y queda pendiente el suyo también para la próxima semana correcto y para terminar señor te intercalde quiero comprometer a los doctores Bernal y Ruiz para la próxima semana hacer la juramentación en el estilo gracias muy bien algo más entonces les agradecemos a todos los miembros del comité y por supuesto a los vecinos que nos han que nos han acompañado muchas gracias 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 por ver el video.